La movilización de hoy con las que se prevén el colectivo de carteros y carteras dentro de la empresa Correos, que es la empresa pública con más número de trabajadores de España y hoy lo que estamos intentando aquí es visibilizar un conflicto, una lucha que llevamos mucho tiempo persiguiendo, poniendo encima de la mesa para reivindicar mejoras laborales que creemos que son justas y coherentes y vamos a seguir dando la batalla hasta conseguir nuestras reivindicaciones. No es lo mismo las condiciones que teníamos los carteros hace años con las que tenemos ahora. Antes tú entrabas de funcionario, entrabas con una estabilidad laboral y ahora tenemos gente que tiene contratos de un día, dos días. Hay más trabajadores temporales que funcionarios, los laborales fijos somos los laborales más precarios de todo el sector público y nuestras condiciones de trabajo cada vez son más exigentes, son más intensas. La sobrecarga de trabajo no para de aumentar y eso hace que para mucha gente ir a trabajar a Correos cada día sea un auténtico infierno. Nosotros somos los trabajadores que estamos a cargo del Servicio Postal Universal, que somos los trabajadores que llegamos a todas las puertas de cada casa de toda España, desde la ciudad más poblada al monte más remoto. Correos evidentemente se sostiene sobre la idea de que el correo ordinario cada vez retrocede más en una sociedad en la que se ha impuesto el internet, los emails, etc. El problema es que hace una cierta trampa cuando habla de esto porque se olvida evidentemente de otra parte que ha revolucionado el reparto, que es el e-commerce, es decir, donde antes nosotros repartíamos cartas de telefónica, ahora repartimos miles de paquetes de zalando. Desde CGT pensamos que es necesario seguir convocando movilizaciones porque hablamos de una empresa que incumple resoluciones de la inspección de trabajo, que rara vez se sienta a negociar con la representación de los trabajadores y con los sindicatos y que no nos obliga a otra alternativa que es la movilización. ¡Gracias!